Amigo, querido, gigante, chiquito Cuanto amor, como te quiero hijo mío Mírame siempre a los ojos que en tus ojos me miro Amigo, querido, travieso, bandido Yo soñé que eras mi sueño, hijo mío Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza Ayúdame Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz De que seamos amigos Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza Ayúdame talking a tu alma Heyúdame a la cama doña En tu vida, a querer ser bueno Ayúdame a la cama Ayúdame a estar en tu enzymes Ayúdame a la cama Ayúdame a gustar tu mundo de un amor profundo love Ayúdame a vi geren Ayúdame a� servant Ayúdame a хороший Ayúdame a usted Ayúdame a nightmare Gracias por haber Ayúdame de no Ayúdame aогда Gracias por ver el video.